Alcalde Luis Alfonso Salas del municipio de Aureaquí. Alcalde, cuénteme cómo ha sido el trabajo con la gobernación de Antioquí en torno a sus acuerdos públicos. Primero, pues le pregunto por los de 2012, ¿qué balance hace? Indiscutiblemente el balance es bueno, es satisfactorio. Con la gobernación se empezó el año pasado a hacer esta jornada de acuerdos para poder ir al terreno, para poder hacer las acciones. Entonces, naturalmente, las cosas hay que planearlas para luego poderlas ejecutar y ejecutarlas conjuntamente entre municipio y gobernación de Antioquí. Cuénteme, ¿con qué prioridades, expectativas llegó a esta firma de acuerdos públicos 2013? Llego con las prioridades y las expectativas que tenemos en nuestro municipio. Parece el tema de viviendas, vías, proyectos productivos y propender por el mejoramiento de la calidad de la educación, de la cultura en nuestro municipio. De ahí que este año, en la segunda jornada de trabajo con los parques educativos, Aureaquí vuelve a presentar su proyecto. Y Dios mediante, nos ganaremos el parque educativo, porque estamos poniendo todo el empeño, todo el esfuerzo y porque sabemos que esto nos va a ayudar en la cultura, en la educación, en la innovación y en el progreso general de Aureaquí. ¿Qué opinión tiene la figura de los acuerdos? La figura de los acuerdos es una figura positiva, porque le repito lo que le acabo de decir hace un momento. Hay que programar para luego poder ejecutar. Este ejercicio me parece muy satisfactorio que estemos aquí con todas las secretarías del departamento y que tengamos un espacio de analizar con ellos qué se requiere en nuestro municipio, a qué le apostamos y también saber cuáles son las intenciones de la gobernación de Antioquia para articular el trabajo con los distintos municipios y las regiones del departamento. Finalmente, alcalde, ¿concretamente qué está haciendo Aureaquí para ser el más educado? Aureaquí, para ser el más educado, está con todas las apuestas. Estamos trabajando con toda la comunidad. Nos satisface mucho poder decir que Aureaquí tenemos una población escolar en las aulas, no hay deserciones. Aureaquí es un municipio que ha mostrado su buena educación desde tiempos ancestrales y hoy tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguirlo demostrando y sobre todo trabajar con el departamento con el fin de que la educación floreza cada día, con el fin de que el proceso educativo sea más positivo, más de la grado de la comunidad y sobre todo para que se ponga a la altura de la época actual, donde la innovación y la tecnología son los verdaderos soportes para la educación y la cultura de nuestros municipios.